Muy buenas a todo el mundo, ya estamos en verano y eso se nota Y yo con una camiseta negra, ole Este vídeo lo voy a utilizar para poneros un poquito al día de lo que he hecho o voy a hacer próximamente De lo primero que os voy a hablar es de Men in Black 3 Que ayer fui a verla al cine y la verdad que me gustó bastante porque es una película que creo que lo tiene todo Tiene acción, tiene humor, tiene una poquita dramático y también tiene una poquita crítica social Es una película que se pasa muy rápido, no sé cuánto dura, creo que dura como dos horas Pero se me pasó volando y me lo pasé muy bien, me divertí mucho, la recomiendo Si no la habéis visto o tenéis pensado ir pero todavía no sabéis si os va a gustar o no Yo os recomiendo, si habéis visto las dos primeras pues esta va a estar muy bien Porque más de lo mismo está muy bien, así que la recomiendo Y de lo siguiente que voy a hablar es de San Juan La festividad de San Juan que es este mismo domingo Y que aparte de las hogueras de San Juan y la gente que vivimos en zona marítima Pues en las playas se hacen hogueras, se hacen fiestas y todo este tipo de cosas Pues también están los típicos rituales y deseos de San Juan y estas cosas Yo el año pasado hice uno porque bueno, se puede creer o no se puede creer Pero se puede hacer ese ritual como algo cultural, bueno, por probar Os voy a explicar el que hice por si acaso queréis hacerlo este año Y consiste en tomar dos hojas de papel En la primera escribís todo lo malo que habéis tenido, algún problema, algo que queráis quitar de vuestra vida Y en el otro papel escribís las cosas buenas que queréis, los deseos Y teniendo esos dos papeles cogéis las cosas malas, las cosas negativas y lo quemáis directamente Y las cosas buenas lo guardáis, lo dobláis y lo guardáis Y eso lo tenéis guardado durante todo el año Y al año siguiente, es decir, en el siguiente San Juan lo abrís para ver si se ha cumplido o no Porque yo por ejemplo todavía no he abierto el mío, lo tengo que abrir el domingo que viene Y no me acuerdo que puse exactamente, no sé si se me había cumplido o no Y lo miráis, si se ha cumplido pues muy bien, ha tenido suerte Si no se ha cumplido, lo quemas y escribe otro nuevo dos papeles con lo malo y con lo bueno Y lo bueno otra vez lo guarda este año que viene Ese es el ritual que me dijeron y el que yo hice el año pasado a ver si ha tenido efecto, ya os contaré Y otra vez este año pues otra vez haré algo así, por lo menos pues bueno, por probaros algo Por cultural, yo que sé, algo divertido Y ya antes de terminar os voy a decir que, no sé si lo habéis visto Pero si no os dejo por aquí el vídeo, lo dejaré por algún lado El nuevo vídeo de Hombres, Mujeres y Versátil es un anuncio diciendo que volvemos Volvemos cuando el día 1 de julio, ya mismo, vamos a volver totalmente renovados No se puede considerar un multi-blog lo que vamos a hacer porque es otra cosa diferente Y espero que os guste, así que si queréis estar atento a Hombres, Mujeres y Versátil Y con esto ya nada más que decir, así que nos vemos la semana que viene Un besito a todo el mundo y ya está